Hola a padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados. Simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección, debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. ¡Gracias!